hola chicos cómo están el día de hoy aquí en chacalán chicos vamos a continuar con con se me olvida battle tech disculpen battle match ahí está que es un gran juego es primera vez que nos vamos a enfrentar a una a un peligro un poco más grande y yo le voy a pedir casi toda la plata no mentira voy a ganar algo algo de algo de reputación o sea no porque con él con él no puedo ganar reputación así que ahora mismo voy a meterme a ganar la plata no solamente de acá hay que movernos pero mientras tanto quiero poner pausa un ratito porque como van a pasar varios días quiero ver si está todo listo y haciéndose para poder llegar perfecto está todo bien y las finanzas llegan en ocho días así que bueno hay que estar preparado para eso son 17 días de viaje es harto tiempo pero no importa es realismo es realismo es es realismo es vamos a viajar a otro sistema solar para hacer más misiones ok las expectativas gastamos 400.000 y no sé dónde está mi plata la verdad vamos a ponerle 400.000 o sea no sé dónde está mi plata vamos a ponerle 400.000 vamos a ponerle 400.000 tengo fe de que no puede bajar nuestra moral eso es muy importante pero tengo fe también de que de que bueno vamos a ganar 400.000 rápido en esa misión entonces tampoco es que digamos que no vamos a recuperar la plata que acabamos de pagar en algún momento se va a pagar esa deuda supongo hemos pagado bastante plata ya o sea yo supongo si yo me gustaría por ejemplo sentarme a ver mi sistema financiero ok que es algo que me gustaría hablar la verdad sumario sumario dos decisiones dos decisiones dos 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 Eso ya no lo necesito Pero necesito saber Eso es como, bueno, a ver Es aprender un poco más de ella Pero no me interesa Yo pensé que eso era como lo que Era otra cosa, pero no, no es eso El sistema es bastante grande Pareciera, ¿no? Parece que sí es bastante grande No es pequeño ni nada Estamos en un pequeño O sea, falta mucho Y aquí Duris Duris es este tipo Quiero saber sobre las deudas Eh... Amén. Entonces le estoy preguntando por qué y de dónde salieron las deudas. Y lo otro es como conversación previa, así como que ya oye, quieres aprender un poco más de... De él, de su vida personal, de si le gusta comer mariscos o no, no me interesa. Eso es como el otro, para que se van. El Spider va a estar listo en tres días, así que ya no falta nada. Necesitamos tener tres personajes, sí. No entiendo. Todavía no. Entonces son... Spider, o sea, es que faltan cuantos días, bueno. Faltan varios días. Y pareciera que... Ya, ya se acabaron todos los trabajos. Ahora, faltan nueve días para la otra mierda. Tenemos todo bien. Tenemos ya tres Titanes. Bien. Ahora, aquí hay algo rojo. ¿Por qué? Vamos a ver qué onda. Necesita, aunque sea una funcionalidad. Creo que esta, weá. Es como lo va a dar. Ahora, el peso... Esta weá no tiene nada, ok. No tiene ni para saltar. No tiene nada, absolutamente nada. O sea, es como que algo hay que ponerle. Ese heat up es como para bajarle el calentamiento de la weá. Es todo lo que es. Así que no... Que a este tipo no se le puede poner... Parece que nada. Parece. Pareciera. O sea, no sé cuántos días nos va a tomar hacer esto. ¿Qué hice? Ok. 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 ¿Cuánto se va a demorar? 12 días Voy a Voy a A ver Quiero ver una cosa Quiero ver cuándo es que viene de nuevo A cobrarnos la gente Porque son 12 días No deja de ser Tenemos un millón de dólares Eso es lo que tenemos Entonces veamos Qué onda por favor Son 9 días Pasemos la hora Vamos a tener que pasar El pago financiero normal Ni bien Ni mal Ni nada Normal Entonces normal Voy a pagar lo normal No va a afectar nada Ahora 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 sí estamos un poco justos de plata Así que Por los arreglos que hemos hecho Definitivamente Entonces tenemos Tenemos 3 Y yo voy a entrar al combate Pero Quiero entrar al combate Hate efficiency Moments Durability Milly Este va Milly Yo quiero entrar en el más grosso de todos Tú vas a entrar en este Que mal tiene daño físico Pero yo voy a entrar en el más grosso Porque es mi Es mi Es mi 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 nadie Hijo de la verga Así que nada Vamos a ver Como les dije Esta es la primera misión Que hacemos Para mí Difícil Porque Tiene una calavera Probablemente De aquí Cuando tengamos 60 episodios Vamos a hacer misiones De 6 calaveras No tengo idea Pero por ahora no Que esperar Que esperar No es Voy a reporte Aspirate activities Reporte de viradas De viradas Pero tenemos que proteger Al convoy Mientras tanto Ellos hacen una O sea Ellos ya tienen Gente ahí Pero Esta es la Como les digo La primera vez Que manejo A tres titanes Es que no No creo que cambie La diferencia Entre dos y tres Pero Los tengo que proteger Al convoy Fíjense Fíjense El tamaño Fijémonos un poco El tamaño El tamaño Ok Yo estoy en este grande Y él está Y él está en el pequeño Ahora Son diferentes Cada uno Pero por lo menos Para mí No digamos que es Muy bueno ¿Me entienden? Quiero ver bien Porque no No me quiero equivocar Los objetivos Están allá Yo creo que el convoy Está como por allá Ahora este tipo Corre como Como una llama Como una llama ¿Cómo corren las llamas? No sé Corre como las llamas Ahí viene uno Ya Ahí viene un perro Me costó caro Caro Ponerlo en pie De vuelta Así que por favor Van dura Porque Si no No te voy a volver A reparar jamás En la vida Supuestamente Es bueno En combate Así Oh Conche su madre Bueno Y lo esquivó Lo esquivó Lo esquivó Qué weá Más Hija de perra Ahora Tengo que entrar ya Yo soy el comandante Aquí Así que Puedo centrar Quiero Quiero reparar Mi nave Ahí viene un tanque Lo único que pido Es que no lo maten Porque me costó Mucho repararlo En serio Me costó Mucho 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 Repararlo Lo llevé Porque Claramente Dije Bueno Me va a servir Como ayuda No Lo voy a utilizar Para romper Los tanques Pequeños Que están allá Esos son tanques Son tanques Él debería ser Como súper rápido Para poder Matar estos tanques De acá Debería ser Debería ser bueno En eso Ya Perfecto Muy bien Ahí viene un perro Pero ahí se encontró Con artillería Pesada El perro Artillería Pesada 15 50 40 20 Y 90 Vamos por 90 Le pegué bien Muy bien De costado Muy bien Muy bien Una obra maestra Este guán Tiene el cañón Yo supongo Que los puedo mejorar A estos hueones Supongo Tengo esa ley Impresión No tengo mucho No tengo muy claro El tema Pero Creo Debería poder Este me sirve Como para correr Y investigar Porque no sé Si Si tire Algo Tirada de balas No digamos Que mucho Acuérdense Que tenía un rayo Dos rayos Tenía O sea Por donde vaya O por donde Me mueva Prefiero correr Probablemente Me quedo Sin turnos O no Si Me quedo Sin turnos Ahora El Lo puedo atacar Pero No digamos Que va a ser Un ataque certero Tengo una posibilidad De que 30% No le dice nada Ahora Para hacer una misión De una calavera No me parece Nada Difícil Para nada Vamos a hacerlo Trizas a ese Y por lo que veo Por lo que veo Pareciera que no hay Más 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 Tanques O titanes O lo que sea No hay nada No hay nada Más Eso sirve para destruir Ese tipo de cosas O sea Signal From the local government Coming in later Entonces dice que el convoy Va a avanzar Conmigo Porque obviamente No quiere que Pero no veo que avance Conmigo Porque no quieren Que les pase Alguien Algo Así que Bueno Ahora No veo que avancen Conmigo Si lo se dan cuenta El convoy Está ahí Tiene el nombre Tiene el mismo nombre Ahí está El Sen Aquí Está El Sen Está el Sen El Sen Aquí O sea Supongo Como les digo No creo que Que ataquen a nadie Ya Matamos a todo el mundo Si Que paya Guatun 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 Están avanzando Si Se van a morar Son demasiados vehículos Si se demoran demasiado Van a avanzar Este bombón puede correr demasiado Fíjense la cantidad Fue mejor idea Como que Definitivamente Como que Matar a los hueones Y después Mover al convoy Lo voy a dar Escribieron a alguien De YouTube No sé quién Ahora el trabajo ya está finalizado Si ya no hay nadie que nos va a hacer daño Hace rato está finalizado Ahora ese tipo se quedó bien atrás Igual como que no le creo mucho De que no se van a mover Si es que yo no estoy al lado de ellos Porque se han estado moviendo igual Se han estado moviendo igual Están enviando a más gente Miren, fíjense Son Mech Qué interesante Ahora igual falta un carro de ellos Tienen que entrar acá No va a llegar No sé si es nuestra nave Despreocúpate de que todos sobrevivan Y han entrado tres Ahora Yo la verdad No me voy a arriesgar A A perder a este tipo Porque va a quedar Pero voy a ponerme como por arriba Para ver solamente Si es que llego a ver algo La verdad No sé si A ver algo No no Se está moviendo Ok Entonces A uno lo voy a dejar acá Ok Tengo una vista perfecta No perfecta Pero tengo una vista Y después tengo a mi otro Que soy yo Con la vista allá Ya entró ya Un objetivo es O sea Opcional es Que todos sobrevivan Ese es el objetivo opcional Ahora dice que salga Por el punto de vacación Número 3 Con los 3 Uña Ellos ya se fueron Ya Ahora quedo yo solamente Ahora Me voy a deshacer De estos tipos Me voy a No sé que tan difícil sean Pero me acaban de pegar Y No sé qué hacer Estoy con el pensamiento De qué hago Porque Si me pongo al lado de él Me va a matar O sea Me va a pegar Mucho Imagínense Si yo quisiera correr Si quiero Si quisiera correr Me pongo Mucho más adelante De lo que podría Pero no le puedo pegar Así que Que no No, no, no No me lo pueden romper Y ese fue el que me pide De frente Ahora El tema aquí Puta Sigo diciendo Hay un puro tema Acá Tengo que ver Que me conviene 25 50 25 O Ir directamente Al rodeo 85 De ataque Ir Esto de aquí Viene a ser Milis Son 85 Siempre Vamos a hacer milis Ahora mismo No estoy Como en Se va a quedar Pero no estoy O sea No estoy como En la posición exacta Que quiero estar ¿Me entienden? Le bajé Uno de escudo Y Me queda Este tipo Que es El más Pequeñito Ahora sí Te pegué Treinta Treinta No le dicen Nada Nada Absolutamente Nada Soy una Puta Mierda Creo que El costo Que me va a sumir Es Mayor De que lo tengan Ahí O que lo tenga Bueno Aquí le pegaría 55 25 Pero si le pego Con esto Tengo más posibilidades De hacerlo Mierda Se va a parar Ese ha sido El que recibió El daño Creo ¿No? Ese abono Es gigante Recuerda ¿Por qué Lo puse Ahí? Por favor No Ya Ahora tengo que Aguantar Que el otro Aguante Bueno Lo van a atacar A él Creo No estoy seguro Ya Ok Amigo Corredor Ven para acá 30 Bueno No le hago nada Recuerdenme Para que tengo Ese imbécil O sea No al Estás saltado Ojo Si no Más bien A A ese Robot Ese robot No pega nada Daño interno Ustedes saben Que me pueden importar El daño interno Me las Maman Aquí estoy Pero Perfecto Para pegarte Igual Pegué Casi Como el otro Pegué Un bol de 55 Vamos a atacarlo Vamos a atacarlo Y aguantó O sea El tipo Está duro En serio Ha aguantado Muchísimo Ahora No me pide Que los destruya Por si acaso Yo los estoy Destruyendo Porque quiero No voy a Si me voy Corriendo Voy a recibir Más daño Ok Igual aguantó A pesar de todo Cuánto le puedo pegar 55% De posibilidad Le va a pegar 85% De posibilidad De pegarle 30 Debería poder Mejorar A este robot Supongo que puedo Tengo 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 Y el puente salía hasta allá. No le pegué nada, le hice muy poco daño. Ahora me da risa porque como les vuelvo a decir, este de aquí no pega nada. Son 30 es algo, tampoco es tan poco pero no sé. Ya bueno, haz algo, pégale. No llevo. Osea podría alejarme un poco como que más por acá así y de ahí atacarlo. Tal vez, no sé, o ahí. Y ahí debería sí poder, debería poder atacarlo. Jetset, destroyed. Se le rompió el agua del jet, le se va a saltar. Este hueón pega 80 y... No, ¿qué hice hueón? Soy un imbécil. Pero bueno. Me corrí, le hubiera pegado 85 hueón. Y ha resistido a su armadura. Ya, ok. Ahí tienes 10, 15 días de... de cagada. Acá lo mato. Dice que bueno, se limpió el área porque obviamente matamos a todo el mundo. Y que ha dado el visto bueno como para que nos... Nos vayan a buscar. Así que nada. Eso, chicos, va a ser por el día. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten más videos, comparte el canal. Y los veo en un próximo episodio. Cuídense.